Las exportaciones de azúcar y la producción de etanol para el sector de combustibles en Colombia seguirán paralizadas por varios días más como consecuencia de la temporada de lluvias y las inundaciones en más de 15.000 hectáreas de cultivo de caña en el Valle del Cauca. Esta decisión se tomó para garantizar el abastecimiento interno del mercado azucarero. El invierno ha sido tan fuerte que la producción de etanol caerá este año en más de 30 millones de litros. Así lo indicó el presidente de Azucaña, Luis Fernando Londoño Capurro, quien además señaló que las exportaciones de azúcar cruda caerán en más del 50%, al pasar de un millón de toneladas a solo medio millón. Los loteros del Valle del Cauca se reunirán el próximo domingo 5 de diciembre en el Centro Recreativo Confenalco Valle del Lili para disfrutar de la séptima brigada del lotero Vallecaucano, un evento que anualmente realiza la beneficencia del valle con el fin de brindar actividades de esparcimiento y recreación a este gremio. Durante la jornada, que iniciará a las 8 de la mañana con la llegada de los loteros desde diferentes puntos del departamento, se ofrecerá servicio de peluquería, refrigerios, almuerzo y actividades culturales. El evento contará con la presentación de cantantes de música popular y diferentes orquestas.